¿Qué es el fracaso en el Mundial de Rusia? Tras el fracaso en el Mundial de Rusia, Mohamed Selah volvió a jugar con los faraones con una actuación estelar, con doblete incluido, en la goleada de Egipto a Níger por 6 a 0, este sábado en partido de la segunda fecha de clasificación de la Copa de África 2019 y significó el debut del mexicano Javier Aguirre en el banquillo. El delantero estrella del Liverpool anotó dos goles, uno de penal que significaba el 3 a 0 en el minuto 29 y otro de cabeza en el 5 a 0, 86, pero además dio tres asistencias de gol y falló otros dos lanzamientos desde los 11 metros. En Alejandría, Selah pareció olvidarse de los problemas que mantiene con los dirigentes del fútbol egipcio y selló una actuación estelar con su selección. Los otros goleadores egipcios fueron Marwan Mosen, 13, Amen Ascherev, 19, Selah Mosen, 73, y Mohamed Elneny, 92. Gracias a este triunfo, Egipto se coloca líder de su grupo de clasificación para el torneo continental que se celebrará el año próximo en Camerún. Este encuentro supuso además el debut de Javier Aguirre como nuevo seleccionador egipcio, después de sustituir al argentino Héctor Cooper después del fiasco mundialista.